Migrantes en Tijuana celebraron Navidad extrañando a su familia que por diversas circunstancias tuvieron que dejar al ser deportados y separados de ellos. Miguel Ángel López Marín manifestó que su mayor anhelo es estar con su familia. Está reunido con mis hijos, Estados Unidos, San José, California. En Tijuana vive con 20 personas de varios estados mexicanos y extranjeros. No tiene un trabajo fijo, pero en su mente siempre está el afán de poder cruzar al país norteamericano. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.